Mi nombre es Ronald, soy de Cuba, el masaje que vamos a mostrar en mi día de hoy es un masaje holístico. Este masaje tiene como objetivo eliminar el estrés y el estado de ansiedad, ayuda a mejorar el insomnio y tiene como objetivo fundamental relajar tanto el cuerpo como la mente como un todo. Comenzamos. 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 Gracias. 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 Gracias.